Es un proyecto que la verdad nos parece súper interesante porque en la actualidad en nuestro país se estima que más del 90% de las entidades sin fines de lucro hoy no cuenta con una estructura organizativa, contable, administrativa y jurídica y esto es una gran dificultad porque por ejemplo hoy en día hay instituciones que se dedican a desde dar alimentos a personas que no la tienen brindar educación, funciones sociales muy importantes y que por no tener esta estructura se pierden de obtener beneficios pierden las insanciones impositivas un montón de dificultades que a la larga impiden que puedan desarrollar su fin y el impacto que esto tiene en la sociedad es muy alto la idea es poder acompañarlos, poder dotarlos de una estructura y no solo dotarlos sino también que ellos aprendan y comprendan y puedan seguir adelante con su obra una vez que hayan adquirido estas herramientas que vamos a trabajar en conjunto gracias a ustedes